Aleluya, pues vamos a entrar en el mensaje de las palabras de Dios Vamos a estar leyendo en el libro de San Marcos Libro de San Marcos, su capítulo 9, verso 19 al 23 Libro de San Marcos, su capítulo 19 al 23 Capítulo 9, verso 19 al 23 Gloria a Jesús, Aleluya En esta preciosa mañana bendecimos a cada ministro, cada hombre y mujer de Dios Que se encuentre en este lugar, Aleluya Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Respondiendo Él, les dijo Generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedmelo Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu vio a Jesús, saludó con violencia al muchacho Que cayendo al suelo, se revolcó, revolcándose y echando espumarajo Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo Pero si puede hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Jesús les dijo Si puede creer al que cree Todo le es posible El Señor añada bendición a su palabra Gloria al Señor Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios Te pedimos Espíritu Santo Le digo, que tú sature Este lugar con tu presencia, Padre amado Señor, que tú comiences a levantar, a romper Toda fuerza contraria Y que tu poder, tu unción, tu Espíritu Santo Señor, penetre en los profundos de los corazones, Señor Y que tú, oh Dios, convenza a cada amigo, Señor Que se encuentra en este lugar En el nombre poderoso de Jesús Amén Gloria al Señor En esta preciosa mañana Vamos a estar ministrando o hablando bajo el tema Fuerzas que el hombre desconoce Gloria al Señor Aleluya Fuerzas que el hombre desconoce Se ha Dios glorificado para siempre Y hablando sobre esas fuerzas que el hombre desconoce Pude participar a un joven que lo agarraron en la ciudad de la capital Lo encontraron robando Gloria al Señor Y la población lo agarró y comenzó a darle palo Y comenzaron a herirlo Gloria al Señor Pero algo que me impresionó fue que Le preguntaron al joven ¿Por qué tú robas? ¿Por qué tú haces eso? Y el joven le dijo Lo que pasa es que yo no he fumado droga hoy Gloria al Señor Entonces me da a entender Que hay una fuerza sobrenatural Que el ser humano desconoce Gloria al Señor Y de esto nosotros queremos hablar Y nos podemos centrar en una historia Donde un padre tenía un hijo Aquel hijo estaba pasando por momentos de dificultades La Biblia dice Que aquel hombre El padre de aquel muchacho Estaba desesperado La Biblia dice que Él estaba tan desesperado Que él fue donde estaban los discípulos Porque aquel joven No estaba Actuando normalmente Estaba Actuando De una manera Medias extraña Medias rara Como hoy Hay mucha gente que está actuando Gloria al Señor Y dice que Él fue donde estaban los discípulos Para refugiarse Para buscar ayuda Gloria al Señor Y cuando Él se presentó Donde estaban ellos Ellos estaban discutiendo Estaban en una disputa Y dice la Biblia Que Jesús cuando llegó Jesús los arrepentió Porque ¿Qué le están discutiendo? Pero aquel hombre salió dentro de la multitud Y se acercó a Jesús Y le dijo Maestro Yo quiero que tú me ayudes Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Porque mi hijo Tiene un espíritu Que donde quiera que le toma Le sacude Y él sigue diciendo Y el muchacho Bruja los dientes El muchacho Echa espumarajos Por la boca Lo echa en el agua Lo echa en el fuego Para matarlo Y Jesús estaba escuchando Pero hubo una palabra Que Jesús le dijo ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esto? Y aquel hombre dijo Desde niño Porque ya Aquel joven Había que ha sido Aquel hombre ya era Un adolescente Gloria al Señor Pero estaba Actuando de una manera Medialrada Él le dijo Desde niño Gloria al Señor O sea que Desde niño Hay una fuerza Contraria Desmoniaca Que se apodera Del ser humano Como podemos explicar En esta mañana Hubieron personas Que desde niño Fueron consagrados A los demonios Fueron bautizados Por los demonios Y ellos mismos Sus padres Desconociendo Las fuerzas Extrañas Que se han apoderado De ese joven Ellos mismos Les han dicho Tú perteneces A la 21 división Tú perteneces A la Tierra de Potencia Tu madre es Santa Marta Gloria al Señor Y ellos comiencen A delegarle Gloria a Dios Y a meterlo En ese sistema Diabólico Alabados el nombre Del Señor Pero aquel joven Aleluya Ya estaba Adolescente Entonces Jesús Cuando les preguntó Le dijo Desde niño Gloria a ese nombre Del Señor O sea que Muchas veces Hay jóvenes Que no están echando El pulmarajo Por la boca Ni están crujiendo Los dientes Alabados el nombre Del Señor Pero desde niño Hay una fuerza Contraria Que se le ha apoderado Luego el niño Cuando va creciendo Quizás tiene un año Tiene dos años Gloria al Señor Y hace medias cosas Medias extrañas Y quizás Los padres Los aplauden Y dicen Mira que hace el niño Se le ha malificado Para siempre El niño comienza A bailar Y hace medias cosas Extrañas Comienza a decir Malas palabras Se los aplauden Alabados el nombre Del Señor El niño Cuando lo mandan Para la escuela No quiere ir a la escuela Le dicen Papi, mami Yo lo voy para la escuela Alabados el nombre Del Señor Cogen al niño Y lo llevaban Donde un psicólogo Ellos dicen Este niño Como que tiene problema Alabados el nombre Del Señor Este niño Hay que tratarlo Se ha devorificado Para siempre Pero el niño Sigue actuando En una manera Meña clara Alabados el nombre Del Señor Pero que ellos Están desconociendo Que hay una fuerza Centraña Alabados el nombre Del Señor Que se ha apoderado De ese niño Gloria a Dios Y el niño Va creciendo Y cuando mandan Al niño Para la escuela El niño No va a la escuela Alabados el nombre Del Señor Entonces Los profesores Alabados el nombre Del Señor Viven buscando Y mandando A buscar A sus padres Porque aquel niño Tiene un mal Compuestamiento Sea Dios Realificado Para siempre Aleluya Y comienzan A buscar A buscar alternativa A buscar consejo A buscar psicólogos Y el niño Sigue peor Alabados el nombre Del Señor Porque la ciencia De la demoníaca Aleluya La ciencia humana No puede entenderla Alabados el nombre Del Señor Aleluya Tiene un niño Entonces El niño Va creciendo Ya tiene Cinco Seis Siete años Alabados el nombre Del Señor El niño Sigue Comportándose Con un comportamiento Medio extraño Alabados el nombre Del Señor Entonces El niño Cuando va creciendo Quizá tiene Ocho, nueve, diez Once, doce Aleluya Entonces Comienza A juntarse Por liga Media clara Alabados el nombre Del Señor Entonces El niño Comienza a llegar Medio tarde A la casa El niño Comienza a llegar Medio extraño A la casa Alabados el nombre Del Señor Entonces Es algo Preocupante Los padres Están desesperados Aleluya Ellos dicen Yo no sé Que voy a hacer Con este muchacho Este muchacho Está como medio raro Alabados el nombre Del Señor De repente El niño Se aparece Con un efecto En la casa Aleluya Donde Donde tú encontraste Este celular Donde encontraste El televisor Alabados el nombre Del Señor Entonces Comienza Comienza el niño A ser Aleluya Guiado por esa fuerza Contraria Demoníaca Alabados el nombre Del Señor Entonces El niño Comienza Aleluya A meterse En pandilla Aleluya Y viene Un momento Determinado Cuando el niño Se desagrada Alabados el nombre Del Señor Y comienza A robar Y comienza A atracar Alabados el nombre Del Señor Entonces Nadie Lo soporta Sea Dios Sea Dios Con unos comportamientos Con unos comportamientos Medios extraños Alabados el nombre Del Señor Lo que pasa es Aleluya Es que hay una fuerza Contraria Que lo ha atado Aleluya Y la Biblia Viva una vida Viva una vida Tras las espaldas A Dios Aleluya Y dicen A mí No le diga nada A mí No le diga nada A mí Yo hago lo que yo Quiera con mi vida Alabados el nombre Del Señor Entonces Aquellos muchachos Cuando van creciendo Reventes Aleluya Nadie sabe Que va a ser Aleluya Entonces Alabados el nombre Del Señor Aleluya Aleluya Y los padres Desesperados Los padres Desesperados Padres que no No saben qué hacer Con sus hijos Y sus hijos Ya esquercieron Pero ellos Desconocen Que ellos mismos Fueron culpables De las malas Actitudes De aquellos Muchachos Porque ellos mismos Fueron que Les sembraron eso Hay padres Y madres Que me están Escuchando Que no han sido Culpables De las consecuencias Que no han causado A sus hijos En el estado Que ellos Están viviendo Hoy en día Porque De alguna manera Quizá Ignorantemente Se los entregaron A los demonios Y los demonios Tomaron posesión De esa persona Alabados el nombre Del Señor Y la Biblia Nos registra Que cuando Él fue A donde Jesús Él le dijo Desde cuánto tiempo Hace Que le sucede esto Él le dijo Desde niño Desde niño El diablo Se vía Apoderado De aquel muchacho Pero ya creció Ya nadie lo soporta Ahora bien Quizá usted No está Tirando espumaracos Por la boca Quizá usted No está Grupiendo los dientes Como hacía Aquel muchacho Pero quizá Viva una vida Tras respaldas a Dios Quizá viva una vida De mentiras Quizá viva una vida De idolatría Quizá viva una vida De hechicería De engaño De odio De rencor Alabados el nombre Del Señor Pero sabes una cosa Te tengo una buena noticia Aleluya Aquel padre del muchacho Le dijo Si puede hacer algo Ayúdanos Amén Amén Y la respuesta De Jesús fue Al que cree Todo le es posible Amén Lo que quiero decirte Es que todo No se ha terminado Amén Aunque el diablo Te ha dicho Que tú no sirves Que tú no vales la pena Que tú no vales nada Tú eres importante Para Dios Amén Así es Dios Para Dios Tú tienes un precio Grande Amén Amén Aunque el mundo Te haya maltratado Aunque el mundo Te haya dado De la espalda Hay uno Que está con los brazos Abierto Y él te está diciendo Para el que cree Todo le es posible Amén La Biblia registra Que había un hombre En la ciudad de Gadara Dice que aquel hombre Vivía en el sepulcro En el cementerio Dice que sería Se cortaba la piel Nadie la soportaba Dice que Lo ataban con gritos Y cadenas Y las cadenas Eran hechas Pedazos por él Amén Quizás muchas personas Están diciendo Yo no estoy amarrado Yo no estoy atado Te estoy diciendo Que hay una fuerza Que el hombre Le conoce Amén La Biblia dice Que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra principados Sino contra potestades Sino contra los gobernadores En las regiones En las regiones En este Alabado sea el nombre Del Señor Pero tengo una buena noticia Aleluya Para los que son Alabados Con la sangre de Cristo La Biblia dice Que la puerta Del infierno No prevalecerá Contra ella Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Fuerzas contrarias Que el hombre Le conoce Esas fuerzas Contrarias Son las que tienen Al hombre Esclavizado Alabado sea El nombre del Señor Y cuando te estoy Hablando de una persona Esclava Es cuando Alguien Obtiene un jefe Que ordena algo Que haga Aleluya Hay gente Que quiere deligarse Pero no puede Porque está Amarrado espiritualmente Alabado sea el nombre Del Señor Gente que han hecho Pacto con el diablo Gente que se han Rendido a los demonios Gente Alabado sea el nombre Del Señor Que desde que Se levantan De su cama Comienzan a invocar En donde Desamerar Pero yo quiero decirte En esta hora Yo quiero decirte Que hay uno Que da paz Que hay uno Que da vida Que hay uno Que da tranquilidad Se llama Cristo Jesús Para el que cree Todo le es posible ¡Hes desatán! ¡Hes desatán!